Buenas noches, Noctámbulos. ¿Será Charles Holmes un asesino? Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. SOMBRAS SOBRE BAKER STREET EL HORROR DE LAS MUCHAS CARAS DE TIM LEBON Segunda y última parte. Volví a musitar, a ratos de forma coherente y a ratos de forma incoherente, y yo sabía que él habría podido matarme. Se había balanzado hacia mí a toda velocidad. Me había sorprendido tanto que me había olvidado completamente del arma que tenía en la mano. Y luego la negación. Empecé a dudar, y la duda creció rápidamente al ver la expresión que tenía Holmes en el rostro. La había visto muchas veces antes. Se trataba de la emoción de la casa, la excitación del descubrimiento, la pasión de la experiencia, el conocimiento de que su razonamiento había vuelto a ganar. Pero bajo todo ello, existía un miedo tan profundo que hizo que se me doblaran las rodillas. —Holmes, ¿qué son? —Me pregunta qué son, Watson, no quién es. Y está empezando a creer. —¡Silencio! ¡Mire! ¡Allí en la calle! Miré, corriendo a lo largo de la calle, dirigiéndose directamente hacia la puerta del edificio. Venía Sherlock Holmes en persona. —Pensé que vendría por mí, susurró mi amigo. Soy una amenaza para ellos. —Holmes. Apenas había qué decir. Las recientes conmociones me habían dejado aturdido, y me daba la impresión de que ahora me estaban destrozando por dentro. Y que la realidad se alejaba por un largo y oscuro túnel. Sentí que me separaba de todo aquello que me rodeaba, a pesar de que sabía perfectamente que, en esos momentos, necesitaba estar tan alerta y consciente como me fuera posible. No confía en sus ojos. Me exisió. Ese hombre corría igual que Holmes, con esa amplia zancada, con ese revoloteo del cabello, cada vez que un pie impactaba contra el pavimento, con esa mirada decidida en los ojos. —Tenga fe, Watson, me dijo Holmes. Tenga fe en Dios, si es necesario. Pero debe tener fe en mí, en nosotros, en nuestra amistad, y en nuestra historia juntos, porque siento que allí se encuentra la respuesta. Oímos unas fuertes pisadas en la escalera. —Lo derribaré a eso, a esa cosa, dijo Holmes, y usted le disparará a la cabeza. Vacía el cargador. Puede que un disparo no sea suficiente. No vacíle, amigo mío. Esta cosa de aquí, esta noche, es mucho mayor que nosotros dos. Estamos luchando por Londres. Puede incluso que por algo más. No pude decir nada. Decía que Jones encontrara allí con nosotros, que hubiese otra persona que tomase las decisiones y a quien echar la culpa. Fe, me dije. Fe en Holmes. Le había visto matar a un hombre. No confía en sus ojos. Estaba sucio y lleno de sangre debido a la persecución, a la ocultación por los crímenes que había cometido. No soy un asesino. Y entonces la puerta se abrió de sopetón. Y ahí estaba Sherlock Holmes, en la puerta, iluminado por la lámpara, alto, imponente, con las ropas enfangadas y hechas jirones, la cara llena de arañazos, las manos ensangrentadas y llenas de cortes. Y se me acabó el tiempo. De pronto, la habitación se llenó de un dulce olor a miel. Y cuando giré ligeramente la cabeza para mirar al Holmes, que se encontraba a mi lado, junto a la ventana, caté algo por el rabillo del ojo. Daba la impresión de que ese algo revoloteaba alrededor de la cabeza del Holmes de la puerta. Lo miré directamente y no había nada. Y entonces me sonrió, exactamente igual a cómo lo había hecho cuando lo vi asesinando a aquel hombre. —¡Watson! —me dijo Holmes mientras me agarraba por los brazos desde el otro lado de la ventana. —¡Tenga fe! En ese momento, el nuevo visitante destrozó la lámpara de una patada y saltó hacia nosotros. Retrocedí. La habitación estaba a oscuras, iluminada tan solo por la pálida luz de la luna y la aún más pálida luz de las estrellas, que se filtraba a través de la niebla perenne de Londres. Oí un gruñido, un aullido, muebles que se rompían, algo que se partía mientras los dos Holmes luchaban en el centro de la habitación. Pronto dejé de distinguir quién era quién. —¡Aléjese! Oí que gritaba uno de ellos. —¡Aléjese! ¡Aléjese! Parecía totalmente aterrado. —¡Oh, Dios! ¡Oh, cordura! ¿Por qué nosotros? Les apunté con mi revólver, pero las formas giraban y se retorcían con las manos de cada uno en el cuello del otro y los ojos saliéndose de las órbitas mientras se ponía delante de mi cañón, primero el rostro de uno de los Holmes y luego el otro. Aún así di un paso al frente sin dejar de oler ese peculiar aroma a miel y algo me picó en el tobillo, una forma parpadeante que se retorcía dentro de mis pantalones. Le di una palmada y sentí como se aplastaba el ofensor contra mi pierna. ¡Abejas! —¡Watson! gritó Holmes. Descorrí las cortinas para permitir que penetrara en la habitación tanta luz de la luna como fuera posible. Uno de los Holmes tenía el otro contra el suelo con las manos alrededor del cuello. —¡Watson, dispárele! ordenó el Holmes de arriba. Tenía el rostro retorcido por el miedo y se le habían vuelto a abrir las heridas de la cara de las que no cesaba demanar sangre. El Holmes que se encontraba en el suelo forcejeaba, saltaban sonidos borboteantes, se ahogaba y cuando bajó la vista me miró a los ojos. Allí hubo algo que me obligaba a mirar, a no perder detalle, a pesar de que el Holmes de arriba no dejaba de exhortarme a que disparara, le disparara, le disparara a la cara. El Holmes prisionero se calmó de pronto y acercó una mano que sostenía un pañuelo, se enjugó las heridas del rostro, desaparecieron. La sangre permaneció un poco más, pero cuando pasó el pañuelo por segunda vez, también desapareció. Los arañazos eran falsos, la sangre era falsa. El Holmes de arriba lo contempló durante unos segundos y luego me volvió a mirar. Salió una abeja de su oído y recorrió a su rostro hasta llegar a su frente y entonces los arañazos de su mejilla se desvanecieron y desaparecieron ante mis ojos. Empezó a brillar, vi algo bajo esa capa de color carne, algo que reptaba, se retorcía y se separaba, pero que combinaba en un todo para presentar una imagen de solidez. Varias abejas se separaron del conjunto y zumbaron alrededor de la cabeza del impostor. Holmes seguía forcejeando en el suelo, intentando quitarse de encima unas manos que no eran manos. La imagen parpadeó y se nubló ante mis ojos y recordé las palabras de Holmes. No puede confiar en sus ojos, el instinto y la fe, eso es en lo que puede creer. Di un paso al frente, presioné el revólver contra la cabeza del Holmes que estaba arriba y apreté el gatillo. Algo salpicó el suelo y las paredes, pero no era sangre. La sangre no intentaba escaparse, ni huela ni zumba ante la luz. El que yo apretara el gatillo, ese acto de duda y de fe, lo cambió todo. La cosa que había estado tratando de matar a Holmes parpadeó ante la luz de la luna. Era como si estuviera contemplando dos imágenes que se sustituían a gran velocidad, tan rápido que mis ojos casi les fundían a una sola. En una imagen mórfica. Holmes, la cosa, Holmes, la cosa. Y esa cosa, fuera lo que fuese, era algo monstruoso. Otra vez, gritó Holmes, otra vez y otra. Me arrodillé para no herir por error a mi amigo y volví a disparar a esa forma espantosa. Esta se retorció a cada impacto y la alternancia de imágenes se fue ralentizando, como si las balas estuviesen liberando la verdad. Lo que no sabía entonces, pero sí descubriría más adelante, era que las balas estaban definiendo la verdad. Cada vez que apretaba el gatillo, le propinaba otro golpe a esa cosa, no solo físicamente, sino también dentro de la naturaleza de mis creencias. ahora sabía que aquello era un falso Holmes y eso hacía que se debilitara. La sexta bala encontró solo el aire. Me resulta difícil describir lo que vi en aquella habitación. Solo tuve unos escasos segundos para captar la ambigua naturaleza de la cosa antes de que se hiciera pedazos. Pero incluso ahora no logro encontrar palabras que describan la irrealidad de lo que vi. oí y olí. Había un olor a miel en el aire, pero era extraño, como proveniente del recuerdo de otra persona. El sonido que llenó brevemente la habitación bien pudo haber sido una voz. Si era así, hablaba en una lengua extraña y no tuve deseo alguna de entender lo que decía. Un ruido como ese solo podía ser una locura. Todo lo que sé es que, segundos después de producirse mi último disparo, Holmes y yo estábamos solos. Yo me encontraba recargando apresuradamente y Holmes ya se había puesto en pie y enterazaba la lámpara de aceite para proporcionarnos luz. No necesitaba haberme preocupado tanto porque en verdad estábamos solos. Excepto por las abejas muertas o moribundas, debía de haber una cien sobre la alfombra, en el alféizar de la ventana, o detrás de las sillas o de los objetos que había sobre el aparador, donde se habían refugiado para morir. A mí solo me habían picado una vez y daba la impresión de que Holmes había escapado totalmente ileso, pero las abejas expiraban delante de nuestros ojos. Dios mío, jadíe, caí de rodillas al suelo, temblando, y mi mano ya no fue capaz de sostener el peso del revólver. —Se siente mareado, amigo mío, me preguntó Holmes. —No, mareado no, le contesté, empequeñecido. —Tiene algún sentido, Holmes, me siento como un niño que de pronto es consciente todo lo que tendrá que aprender alguna vez. —Efectivamente, hay más cosas en el cielo y en la tierra, Watson, dijo Holmes, y creo que acabamos de tener un encontronazo con una de ellas. él también había tenido que sentarse y en esos momentos se frotaba el cuello dolorido con una mano mientras que con la otra se pasaba el pañuelo por la cara para eliminar cualquier resto de maquillaje. Luego se limpió la sangre de las manos así como los falsos cortes. Mientras se haciaba aparecía distraído con la mirada distante y más de una vez me pregunté qué estaría mirando, qué sería lo que realmente veía. Puede explicármelo Holmes, le pregunté. Contemplé la habitación sin dejar de imaginarme dónde habría ido aquel ser, aunque en el fondo de mi corazón sabía que su naturaleza era demasiado oscura como para que la entendiera mi pobre intelecto. Holmes, Holmes. Pero su mente divagaba al igual que su voluntad y recorría los pasadizos de su imaginación. Su intelecto lo conducía por rutas que yo apenas podía imaginar mientras trataba de descubrir la verdad de la que habíamos visto. Me levanté, cogí su pipa, la llené de tabaco, la encendí y se la coloqué en la mano. Él continuó sosteniéndola, pero no le dio ni una chupada. Permaneció así hasta que Holmes de Scott Langyard entró como una tromba por la puerta. ¿Y cuánto tiempo ha estado con él? Volvió a preguntar Holmes. Horas, puede que tres. ¿Y el asesino? Usted le disparó, así que, ¿dónde está? Sí, le disparé. A eso, le disparé a eso. Le había contado la historia a Holmes tres veces y daba la impresión de que el grado de incredulidad crecía cada vez que se le explicaba. El silencio de Holmes no ayudaba. Otros cinco asesinatos, me había dicho Jones, tres de ellos con testigos y cada uno de los testigos había identificado al asesino como un amigo íntimo o un miembro de su familia. Lo único que le pude ofrecer fueron mis propios murmullos de incredulidad, aunque ya disponía de algunas pistas. A pesar de lo increíble que fuera, a pesar de lo increíble que resultara, seguía teniendo presente la insistencia de Holmes en que lo improbable debía seguir a lo imposible. No podía expresar en voz alta los detalles. La verdad era demasiado extraña. Por suerte, Holmes lo contó en mi lugar. De pronto se estiró y se levantó y durante un tiempo me miró sin expresión alguna, como si se hubiera olvidado de que yo me encontraba allí. Señor Holmes, dijo Jones, aquí su amigo el doctor Watson, después de haberme contado que es usted un asesino, insiste ahora en proclamar su inocencia. Como mínimo, encuentro su razonamiento curioso, por lo que me beneficiaría grandemente poder oír su versión del asunto. Aquí ha habido disparos, pero no tengo ningún cuerpo y a lo largo de todo Londres ha llegado esta tarde la aflicción a mucha más gente. y les llegará a muchos más, afirmó Holmes con suavidad, pero creo que no será así durante un tiempo. Volvió a encender la pipa y empezó a fumar con los ojos cerrados. Yo me daba cuenta de que trataba de reunir valor para exponer sus teorías, pero su rostro seguía teniendo una palidez y un fruncimiento de seño que no le correspondían. Delataban ideas incompletas, verdades que aún seguían ocultas para su brillante mente. No me proporcionó consuelo alguno. Fue una suerte para Londres y puede que para toda la humanidad el que yo fuera testigo de uno de los primeros asesinatos. Estaba dando un paseo vespertino tras haberme pasado el día realizando pequeños experimentos biológicos con roedores muertos. Cuando oí que algo se agitaba en unos arbustos que se encontraban en la parte delantera de un jardín. Parecía ser algo de mayor tamaño que un perro y cuando oí lo que sólo podía hacer un grito creí que sería prudente ir a investigar. Lo que vi era imposible. Yo sabía que no podía ser real. Hice a un lado una pesada rama y observé cómo operaban a un anciano. Estaba claro que ya estaba muerto cuando yo llegué porque el asesino lo había abierto en canal y se encontraba extrayéndole los riñones y el hígado. Y lo que yo vi fue que el asesino era esa mujer Irene Adler. No, Jadie, Holmes, ¿qué está diciendo? Si me deja continuar, doctor, le quedará todo claro. Al menos algo más claro pues aún quedan muchas facetas de este misterio que no ha llegado a desvelar. Estoy seguro de que lo haré, caballeros, pero debo contárselo, debo contárselo todo y esta noche la verdad surgirá sola. Sigamos, allí estaba Adler en persona, trabajando sobre ese anciano en el jardín de una de las mejores casas de Londres, lo que era total y completamente imposible e irreal. Y como soy la persona lógica que soy y creo que en la prueba y no en la creencia es que se define la verdad, me negué a aceptar la verdad de lo que veía. Yo sabía que no podía ser cierto pues Adler era una mujer que nunca había asesinado y que sería incapaz de hacerlo. Y además, llevaba fuera del país muchos años. Mi total incredulidad hacia lo que estaba viendo significaba que no veía la verdad y que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal. Y lo que entonces me pareció más extraño pero que evidente resulta ahora, había estado pensando en esa mujer mientras paseaba por la calle. Bueno, oírle que realmente lo admite Holmes significa que es una buena parte de este misterio. Por supuesto, respondió Holmes, aunque algo bruscamente. Como estaba dispuesto a creer en algo, digamos, ajeno a este mundo, fui capaz de verlo. Vi la verdad que se ocultaba detrás del asesino, detrás de la escena de devastación. Vi. Se le fue apagando la voz mientras miraba la noche fantasmal a través de la ventana. Tanto Jones como yo guardamos silencio al ver el dolor que embargaba a Holmes mientras trataba de continuar. Espantoso, dijo por fin, espantoso. Y lo que yo vi, dije, tratando de retomar la narración donde Holmes la había dejado. Fue un impostor que había recreado a Holmes según su propia imagen. No, me interrumpió Holmes. No, me recreó según la imagen de usted, Watson. Lo que usted vio fue la versión que usted tiene de mí. Esa cosa se introdujo en su mente y tomó la forma de la identidad más fuerte que encontró allí, es decir, yo. Tal y como pasó con los otros asesinos, señor Jones, cuyos testigos vieron, sin duda, a sus hermanos, esposas e hijos asesinando a completos desconocidos, sin razón alguna. Pero el asesino, dijo Jones, ¿quién era? ¿Dónde está? Necesito un cuerpo, Holmes. Watson me ha dicho que le disparó al asesino y yo necesito un cuerpo. No ha tenido ya suficiente, le preguntó Holmes en voz baja. Vi la mirada que dirigió a Jones. Nunca, en todo el tiempo que duró nuestra amistad, me la dirigió a mí, pero sí que la había visto utilizar en más de una ocasión. Su propósito nacía de una rabia ciega, tenía un efecto estremecedor. Jones titubeó, empezó a decir algo, se cayó y luego retrocedió hacia la puerta. Acudirá mañana al Yard, preguntó. Necesito ayuda ahí. Iré, le aseguró Holmes, de momento. Me imagino que tendrá usted bastante trabajo que hacer esta tarde por todo Londres. Cinco asesinatos, ha dicho usted. Supongo que quedarán otros tantos por descubrir y debe haber estallado un cierto pánico entre la población que va a ser necesario calmar. Jones se marchó, me volví hacia Holmes y lo que vi me conmocionó tanto como los sucesos de las veinticuatro horas previas. Mi amigo estaba llorando. Nunca podremos saberlo todo, dijo Holmes, pero me temo que ese todo nos conoce a nosotros. Nos encontramos sentados a ambos lados de la chimenea. Holmes estaba fumando su cuarta pipa desde que Jones había marchado. Seguían brillándole en sus mejillas, sin vergüenza alguna, los restos de las lágrimas y mis ojos se habían humedecido en simpatía. ¿Qué quería? Le pregunté. ¿Qué lo motivaba? ¿Qué lo motivaba? Algo completamente ajeno a este mundo, extraño para nuestra forma de pensar y de entender las cosas. Puede que no necesitase motivación alguna, pero yo sugeriría la experimentación como su objetivo principal. Asesinaba, diseccionaba y examinaba a sus víctimas con la misma despreocupación con la que estos últimos días yo envenenaba y diseccionaba ratones. Se puede ver en la forma cuidadosa en que abrieron los órganos extraídos. ¿Pero por qué? ¿Qué razón tendría una cosa como esa para querer saber cómo estamos hechos? Holmes miró fijamente el fuego y las llamas iluminaron sus ojos. Me alegré. Aún podía recordar la vaciedad que había visto en los ojos de su doble cuando se acuclillaba sobre el cuerpo ensangrentado. Una invasión, musitó, y luego lo repitió. O puede que sólo se tratase de un suspiro. Uno de los principales fallos de nuestra condición es que, cuanto más deseemos olvidar algo, menos capaces somos de hacerlo. Comenté. Holmes sonrió y asintió y yo me sentí infinitamente orgulloso por haber dicho algo que él pareció aprobar. Ahí afuera, dijo Holmes, más allá de lo que conocemos o creemos conocer, se encuentra un lugar totalmente distinto, un lugar que puede que nuestras mentes no puedan nunca llegar a conocer. Es como intentar meter un bloque cuadrado en un agujero redondo. No estamos hechos para entenderlo. Ni siquiera usted, ni siquiera yo, amigo mío. Vació su pipa y la volvió a llenar. Parecía enfermo. Nunca había visto a Holmes tan extraordinariamente pálido, tan melancólico después de un caso, como si algo enorme se le hubiera escapado. Y creo que incluso entonces me di cuenta de lo que era, comprensión. Holmes tenía una idea acerca de lo que había pasado y parecía encajar limpiamente con los hechos, pero no llegaba a entenderlo. Y más que otra cosa, era eso lo que debía de haber causado la mayor parte de su depresión. ¿Se acuerda del tiempo que pasamos en Cornwalls, de esa experiencia aterradora con la quema de la pólvora del pie del diablo? Asentí. ¿Cómo podría olvidarla? No fueron alucinaciones, dijo suavemente. Creo que se nos ofreció una visión del más allá, inducida por las drogas. No fueron alucinaciones, Watson. No fueron alucinaciones en absoluto. Nos quedamos sentados en silencio durante algunos minutos, cuando el amanecer empezó a suavizar los bordes de la oscuridad del exterior. Holmes se levantó de pronto y me pidió que me marchara. Necesito pensar en algunas cosas, me dijo con urgencia. Hay mucho enloque pensar y la próxima vez tengo que estar mejor preparado, tengo que estarlo. Dejé el edificio cansado, muerto de frío y sintiéndome más pequeño e insignificante de lo que jamás había creído posible. Aquella mañana caminé mucho tiempo por las calles. El aire me olía a miedo y una vez oí zumbar una abeja de flor en flor en unas madres selvas. En ese momento decidí volver a casa. Mi revólver que seguía totalmente cargado se calentó allí donde mi mano no dejaba de agarrarlo, dentro del bolsillo de mi abrigo. Durante las dos semanas siguientes pasé todos los días por Baker Street. Holmes siempre estuvo en sus habitaciones, podía sentirlo, pero nunca llegó a salir, ni hizo intento alguno por contactar conmigo. En una o dos ocasiones vi su luz encendida y su sombra paseando de un lado a otro en el interior, ligeramente encorvado, como si cargara un enorme peso sobre los hombros. La única vez que vi a mi brillante amigo durante todo ese tiempo, decía no haberlo hecho. Estaba de pie ante la ventana, contemplando el anochecer, y aunque me detuve y le hice señas, no me vio. Daba la impresión de que observaba los tejados con sumo detenimiento, como si buscase alguna esquiva verdad. Y al estar ahí de pie, observándolo, tuve claro que esos ojos que brillaban con esa oscuridad y esa tremenda tristeza, debían de estar viendo algo que no pertenecía a este mundo. Ahora puedes ser miembro del canal o apoyarnos mediante Patreon. Muchas gracias. Gracias a nuestros Patreons, miembros del canal y suscriptores por hacer posible que el canal siga creciendo. Si el video te gustó, por favor, dale me gusta y suscríbete. Eso me ayudaría muchísimo. Bueno,